Arriba esas banderas Nicaragua, arriba esas banderas del Frente Sandilista, arriba esas banderas venezolanas también. ¡Está unida, está unida de verdad! ¡Está en las manos! ¡Está en siempre! ¡Llevando en alto sus sueños, sus realidades! ¡Es la zona real que caen! 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 ¡Feliz Mobile! ¡Es la zona real que caen! 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 ¡Esa en las manos!